Bueno, creo que ha quedado más claro después de la repetición. Ahí se lleva el balón de nuevo el Deportivo de la Coruña. Van a haber muchas interrupciones. Difícil papeleta ahora para Eduardo Prieto Iglesias. Y ahora la cartulina amarilla. Observad ahí el cara a cara entre este hombre, Aris Mendeljanin, el jugador bosnio, con Eduardo Prieto Iglesias. No es momento para perder los nervios ahora. Ahí el señaló falta. Gritos de fuera, fuera. Y casi se lo come ahí.